Hola amigos, hoy les vamos a mostrar como, maneras de como tirar la atarraya nos envolvemos primeramente la mano de esta manera con el lazo para que la atarraya vaya sujetada a nuestras manos de esta forma siempre con cuidado en orden y en forma de aves más o menos dejamos como un aproximado de 5 metros sueltos en forma de aro y recogemos de esta manera, ordenamos le damos si es posible una pequeña limpieza y tomamos de esta forma y la rastra donde esta el plomo nos lo llevamos a la boca al diente y vamos avanzando siempre lo tomamos a mitad del peso hacemos un pequeño giro le damos una especie de efecto y lo lanzamos ok esperamos que hunda salamos poco a poco lentamente no hemos agarrado nada porque hace unos momentos unos momentos he visto que pasaron con la atarraya ya han espantado a los peces pues otro tiro siempre de la misma forma ordenando así así y nuevamente un pequeño efecto y lo tiramos ok sencillo hay que practicarlo bastante para que salga redondito vamos a hacerles otra demostración nos internamos y lanzamos y lanzamos esta zona es un poco mas profunda y vamos a esperar a que hunda la atarraya hasta el fondo le damos una pequeña sacudida y lo mismo de siempre jalamos y lo mismo de siempre y revisamos si hay algo a veces se agarra palos ramas o cualquier otra cosa o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos agarrado una rama Siempre se engancha Amigos, esta va a ser la última demostración Nos estaremos viendo en otros videos con otras cositas y les voy a enseñar como se comienza el capillo de una atarraya, el inicio y otras cosas más Ok, nos vemos amigos será hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete!